más glorias para el señor hermano, más glorias para el señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre, alabado sea Dios de la palma de alabanza al Cristo de la gloria, alabado sea el señor vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición hermanos, reitero nuevamente que esto es algo solemne, esto que se hace amados hermanos, algo muy solemne, muy santo, amén, y nuestros hermanos hoy día van a sellar su fe en las aguas del bautismo, es algo sumamente importante para ellos esto hermano, amén, así que vamos a darle la solemnidad que se merece todo este trabajo que estamos haciendo para la gloria y la honra del señor amén, le voy a pedir a mi hermano, a mi hermano Jonathan que nos ayude con la primera oración, amén gloria a Dios Padre eterno en esta hora de la mañana, señor amado invocamos tu bendito nombre en este lugar que usted nos permite llegar, señor, como congregación reconociendo, señor amado, que es su gracia, es su misericordia que nos ha permitido llegar hasta esta instancia del camino junto a nuestros hermanos, señor padre, quizás han sido tiempos difíciles de batallas, de luchas, de dificultades padre, lo personal para cada uno de ellos pero ellos, padre amado, usted les ha fortalecido, usted les ha firmado usted ha firmado sus pasos, sus corazones, usted ha firmado su fe, señor amado y en esta hora, Dios eterno, ellos quieren hacer este acto solemne, este mandato solemne del acto de su presencia, señor amado como es el ir a las aguas, señor reconociendo públicamente, Dios amado su compromiso de fe que ellos hacen, señor amado en esta hora, reconociendo, señor amado que ellos, en este, padre amado, compromiso mueren a todos los de verdad, señor amado para que dejen obrar al Espíritu Santo completamente en su vida, Dios eterno ayúdenos en esta hora, padre denos la fuerza respalde con la gracia, con la unción y el poder de su Espíritu Santo mi Dios padre, rogamos que haya bautismo del Espíritu Santo rogamos que haya lenguas de fuego como aquellas que se derramaron en el aposento alto que en esta hora caigan sobre la vida de mis hermanos, Dios porque creemos en el poder suyo creemos en el poder del Espíritu Santo creemos que Él está en este lugar creemos, señor amado que esto será una gloria prospera, señor mayor que la primera en su vida, Dios mayor que la primera, señor amado gracias, señor encomendamos este trabajo en sus manos ayúdenos a nosotros, señor amado ayúdenos a nosotros junto a mi pastor y mis hermanos, Dios porque no somos dignos, señor de todo el trabajo solamente es su gracia, Dios que nos honra en esta hora de poder hacer, señor amado este hermoso bautismo junto a mi pastor y mis hermanos, señor gracias, señor a usted la gloria porque todos lo hacemos para glorificar su nombre a usted la gloria a usted la honra y para nosotros su bendita misericordia amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre palmas de alabanza para el señor hermanos vamos, cantemos un himno comencemos con un himno Dios le bendiga el coro 234 Cristo amado santo aleluya dos, tres aleluya más y i d a oh Por ti he dejado las celdas de mi amor Y quiero servirte pues tú me amaste a mí Si antes no te amaba, si antes no te amaba Si antes no te amaba, si antes no te amaba Y al llegar al cielo así cantaré yo Yo era mi digno, yo era mi digno Yo era mi digno, mas Cristo me salvó ¡Vamos, vamos al lado de Dios hermano! ¡Aleluya! 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 Yo era mi digno, yo era mi digno, yo era mi digno Yo era mi digno, yo era mi digno Yo era mi digno, yo era mi digno que en el mundo más Cristo me salvó. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La gloria son para el Señor, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Voy a leer una palabra, hermanos amados, para ya estar entrando al agua, que va a estar ubicado en Mateo, capítulo 28, un texto bíblico muy conocido, amados hermanos, donde Cristo nos deja a nosotros la forma bautismal correcta, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo la palabra, Mateo 28, verso 18, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero escucha, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vamos a entrar a las aguas, mientras el coro puede cantar una adoración, vamos a entrar al agua, los que tenemos que entrar, los que van a ayudar a bautizar y vamos a ir llamando a los hermanos. Amén. Los que están afuera, estén bien metidos en la bendición, hermano. Amén. Aquí está la presencia del Señor. El Espíritu Santo ya tomó el lugar de Puré. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que Dios no solo los puede bautizar en agua, yo creo que puede descender la paloma, hermano. Ay, la mandala. Oh, gloria. Aleluya. Dios le bendiga, hermano del coro. Ay, la mandala, hermano del coro. Y al bote, hermano del coro, Señor. Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras nunca llovía. Dios le bendiga, hermano del coro. Porque grande es el poder que rebosa en mí mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer una cruda, Señor. con tu sangre, con tu sangre, Con gloria a mi Dios, gracias Señor, que me contigo lo que dice tu valor, que el santo manda dentro del maldito. ¡Santo! 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 ¡ sensors! ¡Santo! 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 ... ¡Santo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Enredarte a su hogar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Y es de eso que te quiero decir Por ahí vivir Dios bendiga nuestro hermano Fabián Aleluya También hemos visto su fruto hermano Esperamos que el Señor haga grandes cosas aquí y adelante con su vida Como ya lo ha venido haciendo, amén Lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cálculo ¡Gracias! 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 Porque es la razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Por honorar el mío ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eres la razón de mi vida ¡Gloria a Dios! Tú El corazón de mi existir ¡Gloria a Dios! 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 Solo tú Me das valor Para virchar Yo no puedo vivir ¡Vamos, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, dígalo! 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 Tú, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Tú, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Tú, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Tu historia. Dios bendiga a nuestra hermana Katy. Todos clamando, cuando salga de la agua, algo ocurra en su vida. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el sol de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Dios, el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy me ven y llevo en mi canto tu historia. Vamos, vamos, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bautizamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. La bautizamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y cuando lo vienen a ver dicen, sí, Él es de verdad, Cristo es real y puede cambiar a los pecadores. Y ahora vamos a bautizarlo como enseña la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluia! 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 Y, con su sangre! ¡Aleluia! 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 ¡Su poder me ha transformado ¡Aleluia! ¡Aleluia! Por lo que ha hecho en ti Yo quisiera consagrar mi vida a Él Y ser agradecido con mi Señor Y si algo de gloria recibo en ti Que toda la paz sea la gloria a Dios ¡Vamos, dígalo! ¡Adiós! ¡Alabre a Dios! ¡Adiós! 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 ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! 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 Dios bendiga a este joven, nuestro hermano Dave Vamos a bautizarlo creyendo que Dios hará grandes cosas en su vida Amén Con sus pastores, este joven, sus altos y sus bajos Pero gloria al Señor que Dios ha tenido misericordia de Él Yo creo que no hay nada más hermoso para un joven que entregarle su vida al Señor Así que lo vamos a bautizar como le enseña la Sagrada Escritura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Maravilloso es el Señor Su presencia está sobre esta hermana Hermana Rocío Oh Gloria al Señor Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Aleluya, aleluya, aleluya no pierda el clamor hermanos bendito Espíritu Santo gloria, gloria, gloria al Señor el Señor tiene un giras tazago hermano sabe que esto acá está pero calentito hermano está tibio estamos en una tinaja acá alábalo que es gloria a Dios gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Juan vamos a bautizarlo como lo enseña la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios tu presencia sea sobre su vida gloria a Dios 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 Y hoy es aquí, te sientes, te sientes como alentos de fuego, como carbón ardiente, como alisarías. Porque mis manías agradecí a la gente que tú estás presente, te sientes, te sientes como alentos de fuego, como carbón ardiente, como alisarías. Y hoy es aquí, te sientes, te sientes como alentos de fuego, como carbón ardiente, como alentos de fuego, como carbón ardiente, como alisarías. Y hoy es aquí, te sientes, te sientes como alentos de fuego, como carbón ardiente, como alentos de fuego, como alisarías. Y hoy es aquí, te sientes como alentos de fuego, como alisarías. Y hoy es aquí, te sientes 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 como alisarías. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga a nuestra hermana Rosita! ¡Amén! ¡Nosotros hemos visto su esfuerzo de nuestra hermana! ¡Gloria al Señor! ¡Es una honra para nosotros para partizar esta cienita, amén! Así que lo hacemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, aleluya, Jesús, el Nazarene, Amén, Aleluya, Aleluya, Santo, Cristo vive. Amén. Lo bendiga a nuestro hermano amado. Vamos a bautizarlo como lo enseña la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y a la hija acá de nuestro hermano Claudio Fuentealba. Amén. Que tremenda honra acá para nuestro hermano poder participar del bautismo de su hija. Amén. Dios bendiga a esta niña, hermanos, todos los que la conocemos, sabemos que es una siervita healthcare. Amén. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes con esta niña. Amén. Bien, la bautizamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la bautizamos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el médico, la ciencia humana dijo que no, que no se podía. Pero un día, recuerdo todavía el culto, hermanos, cuando Dios puso en mi corazón que llamáramos al frente a las estériles, a los estériles que no pueden concebir. El matrimonio pasó y al mes llegaron diciendo, mi pastor, estoy embarazada. ¿Cuántos meses y medio ya tiene? Cinco meses y medio ya tiene. ¡Santa aleluya! Así que se va a bautizar con esa criatura en su vientre. Amén. ¡Qué maravilloso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Qué maravilloso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Qué maravilloso es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Sigamos alabando a Dios! ¡Aleluya! ¡Sigamos alabando a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No tenerlo, que controlos. ¡Ahh! Bienvenida, educarlos. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Llévame, llévame, abrázame y llévame de tu presencia, llévame, amado mío, llévame, abrázame y llévame de tu presencia. Quiero sentir, sentir el fuego que me quema, abrázame y llévame de tu presencia, llévame, abrázame y llévame de tu presencia. Llévame, llévame, amado mío, llévame, abrázame y llévame de tu presencia. Quiero sentir, sentir el fuego que me quema, abrázame y llévame de tu presencia. ¡Santo! ¡Cristo vive! ¡Gloria! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego de lo alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, hermano! ¡Otro coro! ¡La gloria de Dios está aquí, hermano! ¡Vamos, otro coro! Llévame, amado mío, llévame, abrázame y llévame de tu presencia. Quiero sentir, sentir el fuego que me quema, abrázame y llévame de tu presencia. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡A Lléname, amado mío, lléname, abraza-me, lléname de tu presencia, puedo sentir, sentir el fuego que me quiera, abraza-me, lléname de tu presencia, ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Oh, santo! ¡Santo, santo! Palmas de alabanza para el Señor, hermanos. Vamos a orar a Dios para que el Señor llene de su Espíritu Santo, hermanos amados, a nuestros hermanos que han pasado a las aguas. Pero antes de eso, ¿sabe usted que, porque yo veo un poco de gente alrededor, no hay mucha, yo creo, la hora, pero veo algo de gente, quizás hay alguien que esté medio alejado de Dios por aquí y necesita que oremos por su vida. ¿Sabe usted que la vida sin Cristo es una vida miserable? Uno recurre a todo lo de este mundo y nada lo llena. El vacío del alma, la tristeza del corazón, no sale con droga, no sale con alcohol, no se va con la fiesta. Pero la presencia de Dios cuando llega al corazón del hombre y la mujer, algo Dios puede hacer en la vida. ¿Amén? Yo no sé si de los amigos que están a los alrededores, querrán que oremos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Habrá alguien aquí? ¿A dónde? A ver, que me levante una manito nomás. Señora, Dios la bendiga. Vamos a orar por usted. ¡Ay, santo Jehová! Quizás hay, además, algún otro valiente. Una manito levantada allá, la de amarillo. ¡Amén! Vamos a orar por usted. La hermana, ayúdeme. Dios sabe lo, hermano. Dos mujeres valientes. Sí, porque todos necesitamos del Señor, hermano. Todos los que se han bautizado, en su mayoría, vivieron en un mundo perdido. Esclavos del vicio, del alcohol, del trago. Algunos de ustedes tirados en las calles, pero cuando Cristo los rescató, lo hizo una nueva persona. Hoy día podemos testificar que no hay nada más maravilloso que servir al Señor. ¡Ayúdeme! Alguien más que quiera levantar su manito, decir yo, por favor, oren por mí. Oren por mi vida. Yo quisiera que me oren. ¡Aleluya! Vamos a orar al Señor. Si no pueden venir, orenle ahí donde están, por favor, hermanas, las que fueron ahí a orar por ella. Si no pueden venir por algún motivo, orenle ahí. Ella sabe lo que debe hacer. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que llene a nuestros hermanos de su presencia. Amén. Gloria al Señor. La mayoría en Chile, en nuestro país, son gente descarriada. Porque los chilenos conocen el Evangelio. Pero se han alejado del Salvador. Alguien que me tenga la Biblia, por favor. Se han alejado del Salvador. Gloria al Señor para siempre. Pero si usted está oyendo, es tiempo que se acerque a Jesucristo. Y deje esa vida vacía, que no lleva nada bueno. Y se vuelva el Señor. Con toda su casa, su familia. La Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú, y toda tu casa. Amén. Así que vamos a orar al Señor, hermanos. A pedirle a Dios que bendiga a nuestros hermanos. Los llenes de su presencia. Si los que me ayudaron en el agua, pueden estar orando por ellos. Los hermanos, las hermanas. Orando para que Dios les bendiga, les guarde. Y quien sabe, Dios los puede bautizar con su Espíritu Santo. Mi hermano Leandro, terminando la oración, cantamos inmediatamente al Señor. Amén. ¿Quiere entregar su vida al Señor? Sí. ¿Cómo? Oración. Amén. Ana Claudia, órele. Órele al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Por esa valentía que no todo el mundo tiene. Hay gente que prefiere quedarse con su cobardía sabiendo que necesita del Señor. Pero prefieren quedarse así. Vienen al río, se mojan los pies y se van igual de vacíos. Bendito sea el Señor. Pero inteligente es aquel que busca a Dios. Vamos, oremos al Señor, hermano. Oremos al Señor. Toda la iglesia orando, intercediendo para que Dios llene a nuestros hermanos. Vamos, hermano. Acérquese allá para que le ponga la manita encima con autoridad, creyendo que Dios los va a bautizar, los va a llenar. Algo va a ser. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos adelante de tu presencia, Dios amado. Dios de poder. Oh, aleluya. Señor. Señor. Hemos bautizado, como lo enseña tu palabra, a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Sí, órale, órale. Ana Claudia. Sábado. Mira qué lindo lo que está haciendo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llénalos, Dios mío. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, poder de Dios. Vamos, hermano. Dale libertad. Dale libertad al Señor. Dale libertad al Señor. Deje que lo llene. Ábrale el corazón. Dile, Dios mío, yo quiero sentirte. Yo quiero ser lleno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalos, poder de Dios. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Su vida se llena de tu presencia, Dios mío. Ese fuego maravilloso venga sobre su vida. Llénalos, Dios mío, Dios mío. Llenándolo todo, Dios mío. Llenándolo todo, Dios de poder. Fuego de lo alto sobre ellos, Dios mío. Tu presencia sobre mis hermanos. Que pasaron, Dios mío, a sellar su fe en las aguas del bautismo, Señor. Obedeciendo a ese mandato bíblico. Te pedimos por misericordia, Dios mío. Oh, Jehová. Oh, Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Llena su vida, llena su vida, llena su vida. En el nombre de Jesús. Llena, Dios mío, nuestra hermana. Tu presencia está sobre su vida, Señor. Fuego de lo alto. Fuego de lo alto sobre ellos, Dios mío. Oh, Jehová, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Para tu gloria, para tu gloria. Poder de Dios. Poder de Dios sobre ellos. Ese fuego que no lo suelte nunca más, Dios mío. Ese fuego que lo cambia todo. Que purifica y quema el pecado, Dios mío. Que lava el alma del hombre, esa sangre preciosa. Sobre su vida, Dios de poder. Llena, Dios mío. Llena, llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Tu fuego sobre su vida, Espíritu Santo. Más de ti sobre ella, Dios mío. Más de ti sobre ella, en el nombre de Cristo. Poder de lo alto, Señor. Fuego del cielo, Dios mío. En el nombre poderoso del que vive y reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Te lo pedimos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Que cerca de Dios. Aleluya. Mi alma se negocia. Porque me ha llenado mi alma Esa paz y esa calma Que el mundo sabrá no la da Qué lindo, qué lindo Que subirá Qué lindo Cuando él habla mi alma Qué lindo Es estar con él Porque estando con él Nada me faltará Aleluya Qué maravilloso hermano Me dice el hermano acá que Una joven venía de allá Está ahí Pero tiene que tomarle el nombre Incríbanle el nombre porque ella se volvió al Señor hermano Yo ya estaba orando Y me dicen que se quiere volver a Cristo Así que nuestra hermana Claudia le hizo la oración Dios bendiga a esta muchacha Que han llegado su vida al Señor Qué lindo hermanos amados Mire, mire cómo es el Señor de bueno Usted venía al río Pasaron un rato en familia Y Cristo lo estaba esperando hasta en el río Lo vino a buscar el Señor Dios siempre anda buscando la oveja perdida Y hay ovejas perdidas Que le dicen yo Señor Me encontraste yo Aquí estoy Pero hay otras que siguen en su condición Ay santo Dios del cielo No será que habrá otra oveja perdida por acá Que quiere reconciliar sus votos con el Señor No será que el Espíritu Santo te está tocando por ahí Me está diciendo Anda para allá donde están los cristianos Anda para allá donde está el bautismo Quiero hacer algo en tu vida ¿Qué tienes que hacer? Solo acercarte Que nosotros queremos orar por tu vida Amén Mientras cantamos te puede acercar Cualquiera de los hermanos te va a recibir bien Cantemos hermanos Ay santo Al pensar que hay un Dios Mi alma Seguridad 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 Ha llenado Al mar Esa paz y esa calma Que el mundo No la da Gloria Que lindo Es su vida Que lindo Cuando el alma Mi alma Que bello Es estar con Él Porque estando con Él Nada me faltará Porque estando Porque estando Porque estando con Él Nada me faltará Porque estando Porque estando con Él Nada me faltará Todavía Yo creo que aquí también se puede alabar a Dios El año pasado venimos acá Y uno de los hermanos que Bautizamos en el agua Se puso a danzar aquí sin charlas Yo creo que en el río También se puede danzar Es la libertad del Señor hermano Un coro bueno ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alema te alaba, Cristo de la gloria! ¡Vamos! Estos son los que alaban al cordero Estos son los que alaban al cordero Han lavado sus ropas en la sangre Han lavado sus ropas en la sangre En el cordero Estos son los que alaban al cordero Estos son los que alaban al cordero Han lavado sus ropas en la sangre Han lavado sus ropas en la sangre En el cordero El Señor Jesús, El Señor Jesús, Jesús, el Señor, Jesús, el Señor, Jesús, el Señor, Señor, Jesús, puede ser la mañana, puede ser la noche, puede ser la mañana, puede ser la mañana, puede ser la mañana, puede ser la mañana, fútbol, Jesús, el Señor, 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 Dios, el Señor, Jesús, 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 Señores, reyes, reyes y señores, señores, así vendrá Dios de marco, con voz de alcanza y con trompeta, Dios vendrá, con voz de alcanza y con trompeta, Dios vendrá. Apesúrame, Señor, esperamos, así vendrá Dios de marco, con voz de alcanza y con trompeta, Dios vendrá. Apesúrame, Señor, esperamos, así vendrá Dios de marco, con voz de alcanza y con trompeta, Dios vendrá. Apesúrame, Señor, esperamos, apesúrame, Señor, esperamos, así vendrá Dios de marco, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que es mío! ¡Manda de alabanza para el Cristo de la gloria! ¡Manda de alabanza! Amado, cuando uno esto no lo olvida, bautismo correctamente, como enseña la Escritura, se hace una sola vez en la vida. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Así que ahora vamos a orar al Señor, nos vamos al templo, allá en Valdivia, hay un almuerzo después del estudio bíblico, más tarde el culto. Todo con normalidad, amén. Yo creo que hoy día Dios se va a glorificar en la tarde, amén. Dios va a hacer algo maravilloso. En la tarde igual vamos a entregar unos diplomas, unos certificados, perdón, ¿cierto? Certificados a cada hermano, ¿verdad? Sobre su bautismo, amén. Vamos a orar al Señor, para ya despedirnos, nuestro hermano Claudio Fuentealba, que Dios le bendiga, él va a estar orando al Señor. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡A su nombre! ¡Bienvenido hermano! ¡Cristo, viva! ¡Aleluya! Vamos a orar, amados hermanos. ¡Gloria a Dios para siempre! Padre nuestro, Dios mío, que estás en el cielo, Espíritu Santo, le damos las gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, te damos, Padre Celestial, por todos mis hermanos, Dios mío, que han hecho este compromiso grande, Dios mío, delante de su presencia, Dios mío, de entrar a las aguas, Dios mío, Padre Celestial. Bendícele, Dios mío, a ellos, Padre Celestial, cada uno de mis hermanos, Dios mío, fortalécelo, Dios mío, en este camino, Dios mío, que sabemos, Padre Celestial, que no es fácil, mi Cristo, de la gloria, pero con Cristo somos más que vencedores, Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gracias, Dios mío, por esto, Dios mío, gracias por este precioso día que usted nos ha entregado, Dios mío, gracias, Espíritu Santo, porque, Dios mío, aquí está, Dios mío, usted, Padre Celestial, usted, Padre Santo, Dios mío, gloria a Dios para siempre, Dios mío, hemos podido, Dios mío, sentir, Dios mío, su presencia, Dios mío, fuera del agua, Dios mío, y también al interior, Dios mío, de esta agua, Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, de la gloria, por estar aquí, Padre Santo, Dios mío, bendice, Dios mío, a cada uno, Dios mío, de los que han escuchado, Dios mío, también palabra, Padre Celestial. Sabemos, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, no retorna vacía, Padre Santo, bendice a cada uno, Dios mío, a esa alma, Dios mío, que se arrepintió, Padre Celestial, y que volvió, Dios mío, a tus caminos, Padre Celestial. Bendícele grandemente, Padre Santo, Dios mío, y ahora despídanos, Dios mío, Padre Celestial, en total comunión, el uno con el otro, Dios mío, y sabemos, Padre, que usted, Dios mío, se va a glorificar en este día, Dios mío, en ese precioso culto que vamos a tener a las seis de la tarde, Padre Santo. Gracias, Dios mío, te pedimos, te rogamos todo esto, mi Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya.